Ya hay final porque el Atlético de Madrid ha eliminado al Barcelona. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi resumen y análisis de lo que ha sido ese Atlético de Madrid 3-BARCELONA 2 que deja un derripar a la final del domingo. Será el equipo del Cholo el que se enfrente al Real Madrid y voy a analizar un partido que creo que tiene muchas cosas que analizar que ha sido una montaña rusa pero que al final deja una conclusión en la que luego voy a abundar y es que el Barcelona es un equipo con síntomas de equipo absolutamente muerto. Hay partidos en los que lo enseña durante todo el partido o hay partidos como este en los que 20 minutos sirven para demostrar lo mal que este equipo, lo vulnerable que es y los problemas que tiene en absolutamente casi todas las fases defensivas del juego. Empiezo comentando un poco la primera mitad donde realmente tampoco ha pasado nada destacable. Ha estado mejor el Barcelona con un dominio territorial absoluto. Se ha jugado prácticamente en todo momento en el último, te iba a decir mitad, pero casi te voy a decir último tercio del campo del Atlético de Madrid. Y ahí el Barcelona sí que ha tenido cierta, cierta, vamos a decir, movilidad, especialmente con Griezmann, con Arturo Vidal que ha sido titular. Y bueno, Vidal aunque sea te garantiza esa capacidad de un desmarque de ruptura, cosa que otros medios más estáticos que tiene el Barcelona pues no lo hacen. Yo creo que ha estado, insisto, bien, ha tenido un par de ocasiones en esa primera mitad, pero que ha sido de un pulso realmente, realmente bajo, insisto. Viene el Barcelona ante un Atlético de Madrid que ha defendido por acumulación. El partido del Atlético, he de decir que no me ha gustado absolutamente nada durante 70 minutos, porque en la segunda mitad sí que es cierto que se han adelantado en la primera jugada con Coque y luego, bueno, no les ha dado mucho tiempo a digerir ese gol porque lo ha empatado Messi cinco minutos después en una jugada en la que ha tenido más fuerza, literalmente, que Xavi, que ha sido, le ha ganado una disputa del balón uno contra uno y luego sí que la ha definido muy bien. Y a partir de ahí ha sido un pequeño vendaval del Barcelona. Creo que entre el minuto 50 y vamos a decir 70 ha habido un gran juego del equipo de Valverde con velocidad, con finalización de jugada, con jugadas de estrategia que funcionaban. Ahí ha habido dos grandes aplicaciones y rápidas del VAR. En una, Messi se ha llevado el balón con la mano y ha marcado gol, ha sido anulado. Y en otra, un fuera de juego por centímetros de Arturo Vidal en una jugada estratégica realmente perfectamente ejecutada. Ahí ha tenido una pizca de mala suerte, pero bueno, ya os digo que bien ha aplicado el VAR, dos goles bien anulados, pero en ese segmento del partido podía haber sido perfectamente para que el Barcelona sentenciara y goleara ante un Atlético de Madrid que a mí de verdad me tenía haciéndome muchas preguntas que me sigo haciendo. Si estos plantamientos del Cholo valen 23 millones de euros, ¿en qué ha perdido el Atlético de Madrid? Muchas de sus señas de identidad, porque hoy Atlético ha defendido de pena. O sea, aparte de que ha encajado dos goles y dos casi goles, se han metido atrás, han sido poco contundentes, no ganaban segundas jugadas. El segundo gol del Barça es un gran centro de Alba, remate de Suárez muy bien rematado, la saca Oblak y el único que va a poner ese remate de vuelta es Griezmann y la gana. O sea, jugadas muy mal defendidas, el propio gol en el que Messi se ha ayudado con la mano está fatal defendido. Ya os digo, 70 minutos absolutamente de un equipo sin ningún tipo de plan y yo me hacía una reflexión. Si a este Barcelona daño y ocasiones y maniatarlo, prácticamente todos los equipos hayan ganado, hayan incluso sido goleados como el Inter de Milano, el Sevilla, no hayan podido ganar como el Real Madrid, pero todos los equipos le han hecho ocasiones y lo han puesto a correr para atrás con las orejas fuera y ha habido un momento en el que el Atlético ya lo tenía perdido y ha empezado a ir a la yugular del Barcelona. Y ahí ha habido 20-25 minutos absolutamente de vergüenza, catastróficos y de equipo muerto que es el Barcelona. 20 minutos que han podido evocar a Anfield Road, a San Sebastián, a Levante, a Granada, al partido contra el Real Madrid, a muchos partidos en los que es un equipo que es un auténtico trapo. ¿Dónde ha estado el principal problema hoy? En que estaban defendiendo el bueno de Piqué, un tití y uno de los laterales, el centro del campo, bueno, a Busquets lo han quitado y a poco como en la NFL le ponen oxígeno porque no daba abasto de John desaparecido también en esa fase defensiva. Los de arriba perdían balones y encima no se molestaban ni en intentar recuperarlos y ahí el Atlético es que ha habido una secuencia de, insisto, 20 minutos en lo que cada jugada que el Atlético tenía una mínima claridad en el primer pase o andaban listos para recuperar ha sido o gol o mano a mano o situaciones de dos parados. Ha habido en ese momento dos goles, uno llega de penalti de un mano a mano que tiene que hacer neto, otro mano a mano de Marcos Llorente tras una cabalgada. Sí que es cierto que había salido desde el banquillo pero Llorente se la ha llevado desde mitad de su cancha y ha acabado rematando. Ha habido un penalti, para mí, clamoroso de Gerard Piqué que han revisado en el VAR y no han pitado y eran, insisto, situaciones de mano a mano o de como mucho dos para dos, dos para tres, totalmente ventajosas para el Atlético con el Barça corriendo hacia atrás. Fijaros cómo sería la cosa. Que neto, que es el último en llegar, que pintará en ese vestuario menos que el último mono, se les ha puesto a gritar a todos estos, a los del centro del campo, a los de arriba, en plan, pero queréis bajar, pero queréis parecer un equipo. Al final este equipo, repito, si hubiera marcado las que ha generado cuando ha tenido el Atlético hoy hubiera goleado y probablemente no hubiera habido este final, pero este final ha habido y este final es de un equipo que, repito, está completamente muerto. Es un equipo que esto una tarde, no sé si de febrero, de marzo, de abril o de mayo, le va a pasar en Europa y se va a llevar otra auténtica goleada, porque, insisto, el Atlético ya ha marcado tres, dos han sido en ese tramo final en el que perfectamente le han podido meter cuatro al Barça, porque sí, ha sido 3-2, podía haber sido igual 4-1, 4-2 para el Barça, pero es que en el final esto podía haber acabado también 2-5, conceden una barbaridad. A veces os reís, algunos pocos, evidentemente, cuando os digo puerta cero, puerta cero, puerta cero, puerta cero al Barça, menos el Madrid en ese partido que pasó lo que pasó, ojalá con un barco en el de hoy probablemente hubiera marcado algún gol, al Barça le mete gol cualquiera, le hace ocasiones cualquiera, lo somete cualquiera, es que defensivamente y organizativamente es un equipo lamentable. No sé si va a ganar la Liga, creo que no, porque creo que la va a ganar el Madrid. Me llevo tirando a la piscina ya varias semanas porque esto es una agonía, no sé hasta dónde le va a llevar, ni cuánto va a durar, ni se van a pegar tres hostias como el Real Madrid el año pasado y va a saltar todo por los aires, o si más o menos como el año de Tata Martín o tal, van a llegar un poco hasta el final, vivillos en todo, pero esto es cuestión de tiempo porque este equipo está muerto. Bueno chicos, hasta aquí mi análisis de este interesante y divertido, eso sí, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Quiero vuestro comentario, qué opináis del partido, cómo lo habéis visto, alguna primera impresión para la final, aunque para eso ya habrá tiempo para analizar, no sé, déjamelo en tus comentarios, suscríbete al canal si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente.